Independiente, convulsionado por sus problemas deportivos, institucionales y económicos, asumirá con nuevo DT al Clásico de Avellaneda ante Racing que suma dos derrotas seguidas, en el partido excluyente de los cinco que completarán la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. El Clásico de Independiente asumirá con Ricardo Russo Zilinski como DT. Se jugará este domingo a partir de las cuatro y media en el Estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR es a cargo del Neuquino Darío Herrera, mientras que lo televisará ESPN y TNT Sport. Un Clásico cargado de tensiones con atípica situación que vivió Independiente a lo largo de la semana, previa nada menos que con la renuncia del presidente Fabián Doman y la negativa de acceder al cargo de DT del uruguayo Pablo Repeto a raíz de la debacle institucional. Finalmente, Néstor Lindetti, quien era vicepresidente primero, asumirá como presidente al menos por 30 días tras pedir licencia como intendente de la NUS, hasta que la asamblea de socios determine quién será el reemplazante de Doman. Néstor Lindetti tomó como prioridad contratar al nuevo DT del equipo para reemplazar al interino Pedro Monzón y la responsabilidad del recayó sobre Zilinski, quien fue DT del Racing en 2016, y saldrá a la cancha con el equipo apenas con dos entrenamientos. Independiente hoy es un club quebrado, con deudas enormes y con un plantel escaso en figuras y calidad, que ocupa la posición 25 de la Liga Profesional de Fútbol y a dos puntos del último, Unión de Santa Fe, que hoy perdería la categoría. En la otra vereda de Avellaneda está un Racing que a nivel económico no tiene sobresaltos, que solo tiene como sombra en su actualidad la peligrosa y violenta interna de las barras bravas llamadas los pibes de Racing y la Guardia Imperial. Todo indicaba que en esta ocasión Racing llegaría con un claro favoritismo al Clásico, pese a ser visitante y que Independiente suma 10 fechas sin ganar. Pero el equipo de Fernando Gago, que debutó con un triunfo en la Libertadores, está lejos del nivel que lo llevó a ser el tercero en calidad detrás de River y Boca, sumando dos derrotas consecutivas. Racing cuenta con un buen equipo titular, pero los suplentes que mayoritariamente jugaron en la derrota ante Gimnasium Yul estarán lejos de igualar a los que juegan en el equipo ideal. Es obvio que Racing con el arqueo Gabriel Arias, el zaguero Leonardo Sigali, el gran momento de su mejor jugador, el paraguayo Matías Rojas, debería marcar diferencia entre sus adversarios de siempre, pero también sentirá la ausencia de dos valores fundamentales, Aníbal Moreno Desgarrad y el colombiano Johan Carbonero, operado de la rodilla izquierda. Este domingo Racing no lleva como favorito absoluto, en un clásico a jugarse con un estadio de enorme expectativa en donde el ganador o perder puede marcar el futuro a jugarse con el corazón por sobre la mente. El historial entre amauterismo y profesionalismo, Independiente ejerce una clara supremacía de 84 triunfos contra 62 de la Academia y 67 patas con 213 cotejos. Racing se impuso en 4 de los últimos 5 partidos ante Independiente, la mejor racha histórica desde aquella de 8 triunfos en 9 clásicos, ocurrido entre el 46 y el 50. Y bueno chicos, sin nada más para decirles, lo dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Francisco Jiménez libre, Cauterucho solo va para vertir, le pega de volea, Cauterucho ahí está. Independiente, 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 Independiente. Cauterucho lo hizo, un pedazo de gol, extraordinaria definición del delantero de Independiente. La pelota vino por la derecha de una patriada monumental de cuero. Se la llevaba el moreno de Independiente, le quedaba la pelota a pesar de siéndose al piso. Quedó así, le quedó Matías Jiménez, tiene un centro certero. Yo decía, yo miraba, pegale Cauterucho, pegale de mi vida, de mi alma. Se demoró, pero calculó, frío, coreador de Independiente. La paró de pecho, me dio, le pegó, pegó en el pan y la matió adentro. Para arrancar a ganar el clásico, para volver a creer, para volver a vivir. Independiente gana, a pesar de todo. 1 a 0. ¿Cuánto tenemos? Tengo 19 minutos, Independiente 1, racintero, Cauterucho, el auto del gol. Tres acciones excelentes para que Independiente empiece a ganar. Comenzó cuero, que con potencia sigue. Le pegaron un golazo del profesor de Independiente, se llama al bar, ojo, eh. Dale, dale, brota que tiene. Bueno, va a ser penal, le va a pegar Rojas, ¿no? Para el bar fue penal. Le va a pegar Falcón Pérez, da la orden. Va Rojas, le va a pegar Rojas, ahí está, golazo de Racing, 1 a 1. Para mí no fue penal, Rojas lo hizo. Qué verde lo de Vallejo, qué verde Vallejo, una falta de insulto, innecesaria, desde atrás. Queda la duda de la posición, para mí fue afuera, pero ni siquiera lo... El árbitro en ningún momento dudó, pero bueno, el chequeo fue por si hubo falta, no. ¿No? Pero no por si hubo dentro o afuera. Pero bueno. No, me llama la atención. Para mí también era afuera, de fina. Pero no puede hacer esa falta. No, no, está claro.